Bueno gente, como vieron, paja, porque el panada le volvió a la mitad y salimos en carrera. Y a la paula se le cortó el video, por eso volvimos a hacerle nueve. Y... Ay, vidale, gran grito. Y mucho moví la cámara, gente. ¿Dónde corrí y me hizo esto? Por mala. Bueno, estoy hermosa, ya va. Vamos, cantámosla. Cruzaré los montes, río, los valles, por ir a encontrar mi casa. Pasaré a tormentas, dragones, ciclones. Cruzaré talanqueras, montes, río, valles, por irte a encontrar. Vamos a llamar terrenos así, mirá el plancito. Y mirá para aquella casa, qué bonito. Dale al 2. Vean qué bonito se ve. O sea... Y aquí es calle. Es que es un camino. Aquí es un callejón. Pero miren, ahí como que pasaba el carro. Sí, está ahí pasando el carro. ¿Cómo no vinimos para aquí en Tuk Tuk? Buah. A ver, aquí. Sí, acá se va para tirarlo. Sí, ahí hay un puñe acá. Sí, ahí hay un puñe acá. Ahí está ahí. Ah, ahí está ahí. Vamos a ir de la casa. Qué lindo. Mira. Allá va, gente. Sí, allá va, gente, ordeñando. Allá, gente. Me están ordeñando. Ay, cómo no quisiera que veniera un perico. Y agarrar. Y agarrar. Y agarrar, William. No, pero lo que lleva William ahí. Ya lleva. ¿Verdad? Ay, miren. Pollitos con frío. Pasa. Ya lo grabé. En el plástico, a mano, una foto. Mira. Ok. Aquí. Espera. Pero no, pausa. Ahora sí, dale a la cámara. Dos. Vale. No, tres fotos siquiera. Tres, a tomar. Cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Ya. Nueve, tomo. Diez. Vaya, que salga la tequera. Miren. Como si pa'l peñón. Gente, aquí hay tequera. Todos. Cuéllate, yo. Para jugar a esas escondeleras que nunca nos encontremos. No de esos viejitos que salen en camino equivocados para hacer eso. Jajaja. Pónganse, pues. Yo no miro. Y hasta miren que William anda cargando unos pollitos. Por ahí le regalaron unos pollitos indios. Y ahí los lleva. Ven que por acá vive la mamá de Susana y la abuela de Rosita y William. Y, pues, aquí vamos caminando para conocer el camino donde ellos pasan. Vamos a correr donde la Hidalia. Donde la Hidalia. Caminen, pues. Porque el pan alto me sacó. ¿Aquí por dónde va? Ah, usted camine que ella va a ir a dar donde Moisés. ¿Donde Moisés? Ajá. Ese camino, yo lo caminaba seguido antes. Y íbamos a las mesas. San Antonio arriba. Ah, no conocé. Pero caminábamos a ver a una familia con una prima. Y aquí, como a una hora, llega uno a unos bordos. Y va caminando por un caminito así, ¿ves? Así, ¿ves? Y subiendo un cerro. Hasta que llegas al cerro donde ella vivía. Lejísima. Por una quebrada al toro, que le llaman. Y a pie caminaba uno. Nosotros antes caminábamos recio. No había en tu toque. No, no había en tu toque, no había en moto, solo eran caballos. Lo primero que se creó fue la bicicleta. Sí. O los triciclos. Caballos. Triciclos y después bicicleta. Primero caballos. Y después fueron las motos. Después pegaban el tu toque. Después el carro. No, el tu toque fue el otro. No, porque el tu toque ya está. Lo botó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gusanos? ¿Qué gusanos? Más viejo. ¿Qué gusanos? Ya lo van a llevar muerto, el pobre pollito. Sí, ya van frios. ¡Mami! ¿Y la potera ya los pollitos ya los vamos botando, mire? Él no se los puede llevar. Ya. Ya es el panjado aquí en ese día. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ahí, ahí? Ajá. ay no peor que vamos a pasar un caminito que me van a prender los gusanos en este vestido hoy que me tocó caminar se me ocurre ponerme vestido pues ya no me va a hacer gusto y vos me lo vas a quitar y me llega a prender uno mejor deje la cita no a mi mami no a tu madre deje uno guante pero en el cuarco puedo ir pesado de los ojos peor pero no se digan y aquí ahorita y aquí ahorita vamos a meter y aquí ahorita vamos a meter vamos a salir que hay a palanquear y ahora yo siento que vamos caminando como caminamos donde fuimos a comer jocote así es por eso pregunto si es el mismo camino o que no mejor pasamos pues a casa no 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 como lo vimos en tuk tuk para vos es desconocido ese camino allá vive la hidalia en aquella casa cual hidalia otra hidalia y aquí y aquí vamos para abajo digamos aquí vamos para abajo para la casa caminen pero no vamos a quitar un gusano no uy si hay que vamos a hacer me los quitan ay que bonita esa de las milta y aquí acaso de quien es el dueño pasen caminen pase ya que se llama doy en el plazo ve aquí han sembrado y ahora aquí venite va ok ¡Gracias! ¡Gracias! como que quiere llover como que quiere llover como que quiere llover se le voy a abrir así porque esta está poniendo su palo y no va a parar las palas estas son las horquetas de aquí de nuestro cantón de nuestros cantones tengo que andar viendo como vamos a pasar si ay para que no se pase la vaca para que no se pase la vaca menos mal a mi ocurrió traer sandalias porque si no viniera que no aguantara si aquí ya se ha puesto perfume y yo allá hay una colmena y adelante me camino y al andar perfume que pasa solo que no me van a seguir a mi porque yo si no voy a correr ni un metro jajaja ni un metro digo yo y todavía estamos como a media hora para llegar a la casa si apenita escupe ahí apenita escupe ahí y a donde esta la colmena prendida en el palo en el tronco en el tronco y hay que correr uno no 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 bueno voy a cortar este video hasta acá bueno voy a cruzar más adelante ya se fue ya pasen 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 no 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 bueno siga viendo nos vemos en un próximo video bye bye